Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Smite Por fin puedo, tenemos luz, tenemos internet, tenemos de todo, estoy maravillosamente bien Así que nada, vamos a lo de siempre y vamos a darle aquí alguna partidilla o algo A ver que tenemos aquí, Omnipotente, a ver, Inconquista Eh, Mana Infinito, Dios es en posesión Blindado Reducciones de cooldowns, empezamos a nivel 5 Lo que suele pasar con esto es que como me la suelen liar, no me termina de gustar Vamos a hacer una cosa, me voy a meter en, en, en liga Vamos a hacer, eh, tengo hechos de ligas A ver si me lo enseña, tengo de duelos, una victoria y cuatro derrotas Pero en justa solo tengo una derrota así que voy a empezar el competitivo ya Quería haberme esperado a la four season Justa, 11 días restantes No sé si, no sé cuando hacen el reset de la, de las ligas No tengo ni idea Pero bueno, yo que sé, vamos a entrar en una Porque me apetece echar algo de liguilla A ver si vamos clasificando o algo No sé si llegaré a hacer todas las clasificatorias O en estos 11 días resetearán antes O yo que sé Como eso es una cosa que como vosotros sabéis no me ha llamado mucho la atención Eh, bueno, pues ahí está ¿Qué se le pasa a hacer? Eh, vale Pues nada, vamos a darle Vamos a darle, eh, así Se graba igual, prácticamente Eh, eh, da igual Anyway A ver Siento lo del directo de ayer Voy a hablar con mi Colega y tal A ver si La reina de Esto es para desbloquearlo, pero No tengo yo No sé yo como se desbloquea Dice aquí Te metes aquí en campamento Y te dice que Dice Incluyendo for free with your Amazon On Twitch Prime Subscription Segue con Amazon Premium Te puedes suscribir a Twitch Y Twitch Te podrás suscribir a esto Pero son mil cristales Entonces no sé si tienes que pagar los mil cristales igualmente Estoy el segundo Vamos a saludar A ver que me toca Empieza baneando Banean Nox Banean Jibo Esquivo Vamos a ver que toca de baneos Banean a Ares Bien Yo banearía Baco Baneamos Baco Yo banearía ¿Dónde está el tonto este? El lagarto este Que nunca me acuerdo Como se llama No lo veo Este aquí A Sobek Porque se puede hacer muy bien la sucia con Sobek Yo es uno que ganaría A ver que se coge el primero What You Prefer Vale Él se coge el tanque Este es E-E-E-E Guardián A ver si se coge el tanque El support Y Play Sub ¿Y Usually I Play Mage Or A-D-C Quédate con Falkney Y ya está Por mí Y nos ha echado No sé por qué Pero nos ha echado ¡Qué bien! Sigo en cola ¿Desertor por 30 minutos? ¿Desertor yo por qué? Pues nada Nos ha dado como desertor No sé por qué Una pregunta que yo me hago Si nos ha dado desertor A todos o solo a mí En teoría a mí no me ha fallado La conexión ni nada O sea He estado hablando con ellos Pues nada Soy desertor En todo por 30 minutos Lo cual me parece mal Tengo que subir la maestría de Stila Me gustaría subir la 7 De hecho me gustaría subir la de Freya a 10 Pero últimamente no se manejará a Freya Así que no sé ¿Qué haremos? Nada pues voy a cortar por aquí Y ahora cuando pueda volver a entrar Pues ya entraré o algo Yo que sé Lo que haré Que sé yo Voy a grabar Minecraft mientras Así que nada Hasta ahora Muy buenas a todos otra vez Creo que me han quitado ya el ban Si pues sabéis que es lo que os digo No pienso No voy a entrar en el liga otra vez No me voy a recar A que me baneen otra vez No sé por qué Así que vamos a echar una justita rápida Vamos a echar solo una justita rápida además Y ya está Ya he grabado Minecraft En el rato este que estaba Esperando que me quitaran el baneo Que por cierto me pasa en 32 minutos O sea que ya alguno me va a decir Mmm te has pasado tanto y tal Vale me voy a pillar Stila Que quiero subirla A dominación 7 Que por qué la quiero subir A dominación 7 Porque sí Básicamente Aunque igual debería subir Alguno de los personajes Que tengo un poco olvidados A ver A ver Agni Agni es que es bueno Pero no No sé llevarlo bien Upwatch Espérate no Me voy a pillar Upwatch 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 Perdón Sí me voy a pillar Upwatch Sí Me voy a quedar con Upwatch Me apetece Upwatch hoy Hoy me apetece ir tirando cadáveres por ahí No sé Me hace ilusión No pues nada A ver si hace A ver si bloquea el otro Del otro equipo Y podemos darle caña a esto Tenemos Rabana Y tenemos Mercurio La última vez que he jugado con un Rabana Se hizo full daño Y perdimos De mala manera A ver si esta vez El Rabana Es un poco más inteligente Y se hace un poco Mi temita Por lo menos Yo no digo que no se haga de daño Todos queremos matar Pero que No se haga solo daño Que se haga un poquito tanque Porque tenemos un Odin Dando el coñazo Básicamente Y un Odin Es peligroso Aparte ya tenemos a Bastet Que va a ser un coñazo importante Además Los tres son portugueses Un equipo portugués Esos son coleguillas igual Porque yo creo que aunque yo entre en solo Q Esto nunca es solo Q Pero bueno Vale Ya me estoy yendo a base Vámonos para allá Vamos a seguir haciendo camino Poco a poco Mira este Chacho Pero no te metas en medio Pegando saltos Si me parece muy bien que saltes Pero no saltes en medio mía Deja avanzar No me haga bloody Body Bloody Joooo Pelines Bodyblock Se me ha caído todo el brillo De la pantalla De golpe Espero que vosotros lo veáis mejor que yo Al menos Espero Porque no se Acabo de tabular Vale para ver si Aquí parece que se ve bien Así que Entiendo que se debería ver bien Vale me ha echado Me cago en mi vida Vale no Espérate Espérate que es que se nos ha vuelto a ir la luz Así que genial Nada más Pues nada se va a quedar aquí la cosa Así que Nada chicos Aquí se ha ido todo al garete otra vez Me he podido seguir grabando Porque tenía puesta la batería Así que nada más Lo dejamos por aquí Y nada Así que Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.